Hola mis queridas leyendas, sean bienvenidos a este tu canal y a otro video de Genshin Impact Como sabrán, ahora podemos desbloquear a nuestra querida Gothica Fischl De manera gratuita con el nuevo evento que tenemos ahora Primero que nada, haciendo unos pequeños cálculos, así a ojo de buen cubero Vamos a poder conseguir tan solo con el evento principal Al final vamos a poder conseguir 780 protogemas Vamos a explicarles más o menos como comenzar la misión Y de ahí les voy a dar las ubicaciones exactas de la moneda en este caso Que se va a utilizar para la tienda del evento Simplemente dan clic ya saben en la brújula, la misma que utilizamos para desbloquear a Shangling En el video anterior, y aquí tenemos la tienda Como verán la tienda pide estos pequeños fragmentos Que son como fragmentos de meteorito Los cuales se podrán cambiar por diferentes cosas Acá yo creo que lo más importante son sin duda Pero sin duda Desde ya les digo lo mejor que pueden sacar Porque esto de acá se puede farmear fácil Pero la experiencia de aventurero El ingenio del héroe Y las muras Son las 3 cosas más importantes de acá Entonces vamos a tener 2 monedas Que son energía cósmica y esencia cósmica Perfecto Ya sabiendo esto vamos a iniciar las cuesta Vamos por acá A detalles del evento Ok, pues vamos Esto se va a ir desbloqueando Aquí dice se desbloquea tras un día O sea mañana Y la última parte se desbloquea en 6 días Vamos a la misión Aquí ya se nos desbloquea Estrella desconocida Que nos da 40 de la moneda Que ya les mencioné Nos da 60 protogemas Que es una muy buena cantidad Y 30 mil moras Que también está bastante generoso Estando aquí ya saben Comenzamos la misión Hasta prepararon una pequeña cinemática Para el evento Eso se agradece muchísimo Más o menos te van a dar un sneak peek De donde cayeron los fragmentos de meteorito Por avaricioso Y ahí llega nuestra amada Fischl Ah, pues vamos Vamos a ver Tienes que ver Que tal Este oso tiene voz de caballero ¿No? ¿Ese oso tiene voz de caballero? ¿Qué es eso? 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 Habiendo visto la historia ya saben mucho pero mucho texto Nos piden que vayamos a la aldea Aguaclara Que ya saben que aquí se hace la misión de vez en cuando de entregar comida Por cierto antes de continuar otro punto a considerar Y aquí te lo dicen eventos El evento se llama Estrellas que no regresan Pero para poder abrirlo me parece que necesita ser nivel de aventura 20 Estoy muy seguro, si nivel de aventura 20, rango de aventura Entonces considerarlo por si estás más bajito y no puedes recibir la misión Pues a darle mi hermano a farmear y a subir Muy bien al terminar nos darán se podría decir como 3 logros Los cuales pues ya aquí nos da la ubicación Ok lo que me dicen aquí es que había un bug donde si tú recogías fragmentos de meteorito Y te teletransportabas para hacer las misiones había probabilidad de perderlos Pero esto estaba antes de que se lanzara aquí en América Estaba cuando se lanzó recién en la versión de Asia Así que no se preocupen yo creo que eso ya está arreglado Porque ahorita ya estuve haciendo unos cuantos teleport Y la verdad es que no pasa nada Ahora lo más importante para ustedes Hay varias zonas en las que ustedes pueden seguir farmeando los fragmentos de meteorito Los cuales se las voy a dejar aquí mismo en pantalla Ahorita mismo para que les vayan tomando screenshot Para que dejen pausado el video O lo que ustedes quieran Ok toca entregar Ya habiendo terminado esta pequeña serie de misiones Donde pides a los ciudadanos que pues se refugien aquí en la capital Y ahora tenemos que hacer otra serie de misiones Cada serie de misiones de estas nos da fragmentos de estos Los que ocupamos en la tienda Para intercambiar Justamente estos Repito Vayan Primero acabense estas Luego estas Ok Para saber como desbloquear a Fischl Simplemente estando en esta interfaz Dan click aquí abajo Esquina inferior derecha Y aquí les va a decir todo lo que tienen que hacer Para desbloquear a Fischl Completa las misiones de estrella del destino Esas son las que estamos haciendo ahorita Completa desafíos en estrella de un extraño sueño Y completa desafíos en estrella del destino No lo vamos a poder desbloquear en el primer día Vamos a tener que tener paciencia Y durante el evento pues ir haciendo todo lo que nos piden Como pueden ver cuando cliquean El tema de las misiones Inmediatamente te manda a la parte del mapa Donde están los fragmentos Y aquí te dice Aquí tienes que ir a buscar Todos los fragmentos de meteorito Que te pedimos Que son 7 siempre por misión La siguiente zona va a ser acá Por el tema del boss geo Entonces Para que lo tomen en cuenta Como les dije Hay muchísimos lugares Donde puedes farmear estos fragmentos de meteorito Cada fragmento de meteorito Es poquito Pero bueno Son farmeables Te va a dar Una de las monedas Que te piden para la tienda Bueno Con esta pequeña explicación Ya sabrás más o menos Lo que tienes que ir haciendo Para desbloquear a nuestra querida Gothic official O para desbloquearle una constelación más A la querida Gothic de todos De todas formas Yo voy a estar subiendo Actualizaciones constantes De las diferentes fases del evento Si llego a ver algo interesante O algo que necesite mencionarles Para que no se nos atoren Y para que puedan continuar su farmeo No te olvides de dejarnos tu like No te olvides de dejarnos tu suscripción Y recordarles que tenemos Una comunidad de discord En la descripción también Donde podrán seguir mis streams Que los realizamos Lunes, miércoles, viernes y sábado A las 10 pm Hora de la Ciudad de México Teniendo sábado como especial De streams de terror Para disfrutar de algo diferente A Genshin Impact Sin más por el momento Me despido Mis queridas leyendas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!